¿Qué es el tema de la salud de tu esposa? Dani Lozada Fasanando, coordinador distrital del Programa Nacional País para el municipio de La Banda de Chilcadio. El día de hoy vinimos a hacer una visita domiciliaria a un beneficiario de Amachay, la señora Hane Bartra Calampa, el cual sufre de esquizofrenia paranoia y también sufre de artrosis múltiple. Esta señora está siendo intervenida ya por parte de salud, en el caso de Minsam, mediante la gestora de salud y también el ingreso a lo que es el padrón de OMAPET por parte del coordinador distrital de la municipalidad de La Banda de Chilcadio. Se está gestionando para que tenga el control necesario, para que tenga el soporte respectivo por parte de la red Amachay del distrito de La Banda de Chilcadio y dar una mejor articulación a esta señora que lo necesita. A partir de ahora va a estar en constante monitoreo por un actor social, el cual le va a hacer llamadas constantes y ver el estado de salud y bienestar de esta persona. Así que a partir de ahora la señora Hane es una beneficiaria más de Amachay y es una persona que está entrando al área de OMAPET por parte de la municipalidad distrital de La Banda de Chilcadio. A partir de ahora estamos utilizando una nueva forma del cual ingresar al padrón las personas que realmente lo necesitan. Estamos ingresando a algunas personas que están en pobreza extrema y pobres para poder dar un mejor soporte en ello. Para eso la municipalidad por parte del alcalde José del Águila y la gerente de desarrollo social, la ingeniera Karini Mariol, se comprometieron para dar un soporte continuo a estas personas, el cual son ya beneficiarios de Amachay. 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 Amachay.